Estamos, algunos de los integrantes del Grupo Educativo de Cambiemos, con la idea de que Estela, nuestra inspectora jefe distrital, exponga lo que ha hecho en este transcurso del año en cuanto a educación, que es su tarea específica. Estela. Bueno, buenas tardes. Después de 6 o 7 meses de gestión, es importante hacer un análisis, un balance de lo realizado hasta el momento y lo que falta aún mucho por realizar en el Distrito de Salto. Uno de los primeros objetivos que tenía era garantizar el derecho a la educación de los alumnos de la escuela secundaria, fortalecer los equipos de trabajo, ya sea los equipos de los directivos y supervisores, organizar capacitaciones para el Distrito de Salto, festejar el Bicentenario, hacer encuentros de lectura, entre otras cuestiones. Con respecto a garantizar el derecho a la educación, cuando tomo posesión en el cargo, me encuentro con una problemática muy importante, que los alumnos de nivel secundario, muchos alumnos de nivel secundario, no habían podido todavía conseguir sus vacantes para el ingreso y estábamos a una semana de inicio del ciclo escolar. Para esto, tuve que hacer un fuerte trabajo con los inspectores que me acompañaron y pudimos conformar un hermoso equipo de trabajo, inspectores de secundaria, inspectores de psicología, los tengo que nombrar, buscando distintas estrategias alternativas, de manera que pudimos abrir en la Escuela de Educación Técnica Nº 1, donde funciona el bachillerato de adultos, un primer año con fortalecimiento para poder incluir a todos esos chicos de entre 15 y 17 años que habían abandonado la escuela o que no tenían lugar para poder cursar sus estudios. Después abrimos un bachillerato de adultos en la Escuela Secundaria Nº 4, también un primer año con fortalecimiento para incluir también a otras franjetarias de chicos que viven en otros barrios. Tenemos además el funcionamiento de 12 SAG y los programas no formales educativos como FINES, donde Salto es uno de los distritos que mayor cantidad de comisiones tiene, más de 25 comisiones con 400 alumnos que están cursando sus estudios. Para esto hubo que regularizar muchas situaciones, como pasó en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, con respecto a estos programas no formales en cuanto a listados, en cuanto a evaluación de currículum, de profesores, de coordinadores, en fin. En realidad, un gran trabajo con respecto a organizar el distrito en estos niveles. Con respecto a la conformación de equipos de trabajo, yo les dije a los directores que los iba a ayudar a fortalecer su rol desde una mirada democrática donde se pudiese escuchar las voces de todos y así fue. Cuando pude visitar los servicios educativos, los directores me podían contar sus experiencias o sus problemas que tratamos de organizarlos o solucionarlos presentando las situaciones a los organismos correspondientes. Me refiero a INET, COPRET, distintos organismos dependientes de la Dirección General de las Escuelas. Inclusive, escuelas secundarias, que ya habían sido como la Escuela Secundaria Nº 7, que no tiene disposición, que había sido separada de la escuela privada, ¿no es cierto?, de gestión estatal, que pudo ser de gestión estatal, pero que aún no estaba regularizada la situación de los docentes del primer año ni la situación de la directora. Bueno, todo eso se hizo en un gran marco de trabajo, ya se han organizado todas esas cuestiones, falta trabajar mucho todavía. Es muy importante el trabajo de los directores de las escuelas, los directores de las escuelas son los líderes pedagógicos y hoy tuvimos una reunión de equipo supervisivo donde los inspectores tienen que estar en las escuelas supervisando la labor de los directores en las aulas y los directores dentro de las aulas tienen que saber cómo trabajan sus maestros y cómo dan clases sus maestros y qué están aprendiendo sus alumnos, porque los directores de los servicios educativos son los responsables de los aprendizajes de los alumnos, tanto de los alumnos que están dentro de la escuela como aquellos que han abandonado. Es decir, que con respecto a esa situación, desde el distrito se pidió nómina a todas las instituciones de nivel secundario de aquellos alumnos que habían abandonado la escuela y se trabajan en mesas de inclusión para poder darles todavía un lugar.